Y estamos lagarto aquí en el hospital de niños en la zona de internación. Ustedes vean que son pasillos grandes lagarto, a veces de momentos muy sufridos para muchos, para las familias, para los niños. Pero en este contexto de previa a la Navidad, de víspera a la Nochebuena, también este hospital se viste con la magia que tiene esta fecha, estas fiestas tan particulares. Y es por eso que han decidido decorar estas salas de internaciones con el arbolito de Navidad y por supuesto con cartelería, con guirnaldas. En algunos lugares también tienen globos, estrellas, bueno, de todo, para de alguna manera mantener la ilusión en estos lugares también tan difíciles y tan emotivos para muchos. En momentos en los que están atravesando dificultades de salud los niños. Y es por eso que aquí han puesto un árbol, el más importante que tiene, al menos esta sala de internación, que es la 600. Que es donde los niños vienen a dejar su cartita. Aquí viene Amparo. Amparo es una nena que también está aquí internada junto a sus padres, están prácticamente todo el día. Está Ezequiel. Pero además hay un montón de personas que colaboran, por supuesto los agentes de salud que están dedicados todo el tiempo con exclusividad a los niños que están aquí internados. Le voy a preguntar luego a los chicos que están aquí, pero primero al director Juan Ledesma. ¿Esto pretende de alguna manera humanizar estas internaciones y además darle una pizca de ilusión a los chicos? Sí, sí. Fundamentalmente buscar la felicidad y tratar de emular de alguna manera el hogar en esta fecha tan cara al sentimiento de todos. Es decir, fundamentalmente, son tus palabras, volver más humano estos momentos difíciles de la internación, de la pérdida del hogar por un tiempo determinado. ¿Esto se hace en todas las salas de internación, doctor? Sí, estas son salas de internación general. En todas se han adecuado. Fundamentalmente, quien ha puesto en valor navideño las salas ha sido el grupo de enfermería, como en este caso. Y también salas generales, como las áreas críticas, como terapia intensiva, pero por ejemplo las salas de espera, el hall central. También con la actividad permanente que tenemos de los voluntariados y las fundaciones que colaboran con el hospital. Son varias fundaciones. ¿Cuáles son? Porque es momento de nombrarlas, de saber quiénes son los que están detrás de todas estas actividades que realizan. Sí, sí. Una tarea ciclópea, solidaria, permanente. Tenemos al voluntariado del hospital, el voluntariado del doctor Raiden, que trabaja en todo el periodo de este nuevo hospital. Viene del hospital anterior. Fundaciones como la Fundación Soles, la Fundación Mi Pueblo, la Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa, y también Amo Mi Plaza. Que están en este momento colaborando incansablemente con el hospital. Aquí, Lagarto, los chicos dejan algunos sus cartitas. Están, por supuesto, las chicas, las enfermeras, las agentes de salud, que están permanentemente con ustedes. Y sospecho también deben ser momentos muchos ingratos y momentos de la Navidad, tal vez, con algo de ilusión para todos. Sí, sí, tal cual. Son momentos, digo, también de mucha emoción. Sí, la verdad que sí. Por lo menos que los chicos puedan disfrutar la Navidad, sí. Un poco de alegría también, ¿no? Con todo esto es como tratar de sentirse más en casa, más ameno. ¿Cuántos niños hay en esta sala de internación hoy? 27. 27 van desde el mes de edad, Lagarto, hasta los 16 años, los que están internados en este lugar. A ver, tu nombre, ¿cómo era? Ignacio. ¿Ignacio de qué me había dicho? Ignacio. ¿De? Pero no. Es de Ignacio de Belgrano. Bueno, es uno de los pequeños que está acá. Lagarto es que ha dejado su cartita hace un ratito. Está muy bien. Dejó este arbolito, Nacho, hace un ratito. Lo puso acá porque, bueno, todos vienen y dejan, por ejemplo, esta cartita, que son los pedidos que hacen a Papá Noel. Por ejemplo, aquí está, dice, querido Papá Noel, te pido si me podés traer una muñeca. Dice Sheila. Bueno, son algunos de los pedidos, Lagarto, algunos hemos leído, de otros años incluso, que piden por la salud de su mamá. Un nene pidiendo por la salud de su mamá y por salir de esa situación. Y si puede, y si puede, algún regalito, algún juguete para él. Bueno, aquí hay un montón de agentes de salud. Está Patrick, que es licenciada en enfermería, pero hay otros más, no los puedo nombrar a todos. Son un montón y son trabajadores de la salud que todos los días intentan por, intentan, digo, recuperar a los niños que están aquí internados. Bueno, un beso para todos los chicos y chicas que trabajan allí, para las mamás, para las nenitas, para los médicos. Bueno, un abrazo grande. Gracias, Andy, gracias. Hasta luego.